...de países, algunas de las cuales vienen con la intención de sumar los puntos necesarios para clasificarse para la final de la primera Copa de Europa de esta especialidad que se disputará el próximo mes de agosto. Allí solo estarán las 16 mejores, entre ellas Ana Bautista y Eva Jiménez, que ya tienen los puntos necesarios. Hablamos de gimnasia rítmica, hablamos de motes y hablamos de Silvia Yustos, a la que vemos en imagen. El suyo es Bambi. Vamos a verla. Silvia Yustos Silvia Yustos Muy bien ha comenzado Silvia con su primer aparato en esta quinta Copa de Barcelona. Silvia es la cenasta más veterana de la selección nacional, comenzó muy jovencita, lleva participando ya en su currículum nacional en cinco Cameratos de España. Es su primera participación en esta Copa de Barcelona. La vemos en la repetición. Ha hecho un ejercicio con aro muy correcto, con grandes dificultades y, por supuesto, adaptado al nuevo código de puntuación. Código que ha tenido una gran reforma después de los Juegos Olímpicos, que ya según vaya pasando la competición, les detallaremos algunos de sus aspectos más destacados. Larisa Medvedeva, de la Unión Soviética, una cara nueva para nosotros, como muchas de las gimnastas que aquí están. Larisa Medvedeva, de la Unión Soviética. 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 La visia quizá es la soviética más flojita de las tres que vienen. Son gimnastas nuevas, como decía antes Paloma, son la nueva generación. Quizá la figura Marina Lovac ya ha conseguido la clasificación para la Copa y no ha participado en esta competición. Habemos un rodamiento sobre el suelo, sobre el cuerpo, y va a realizar... Eva Jiménez de España, pero antes vamos a decirles las notas de Cristina Kulkabichute, 9.55, y de Albena Lucanova, 9.55 también. Eva Jiménez que ha conseguido ya la clasificación para la final de la Copa de Europa y participa por primera vez en esta Copa Internacional Ciudad de Barcelona. ¡Gracias! 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 Muy bien Eva, el ejercicio de aro, la composición, con el nuevo código, debe de aparecer cuatro dificultades superiores, es una novedad, antes eran dos, ahora son cuatro, pero cada una de estas dificultades superiores tiene que ser con distintos grupos de técnica corporal, una con giro, otra con equilibrio, otra con salto, y la cuarta elegir, puede ser flexión o una combinación de las anteriores. Eva ha tenido las cuatro dificultades superiores, por supuesto, porque si no hubiese sido penalizada. Eva Jiménez, otra de las representantes soviéticas, y quizá la mejor, desde el punto de vista de muchos de los que estamos aquí, es esta mujer que ven en imagen, Olga Makeba, otra también de las caras nuevas, y según Emilia Boneva, esta gimnasta habrá que seguirla porque, aunque está muy verde y es muy jovencita, probablemente sea una de las grandes figuras para el 92. Tiene el mismo estilo que Marina Lovac, campeona olímpica, y en la composición de pelota, para mantener la tensión, tiene que tener tres equilibrios diferentes, uno de ellos tiene que ser dificultad superior con equilibrio, otra superior con giro, otra con salto, y otra a elegir, aparte de lanzamientos, un rodamiento grande sobre el cuerpo, y rebotes rítmicos. Gracias por ver el video. 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 Cristina. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doble giro. Gracias por ver el video. También rodamientos sobre el cuerpo, rotaciones, inversiones y saltos a través o por encima del aro. La composición de Ana es muy completa, dinámica y muy difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ana Bautista. La empresa que se ha convertido en la primera gimnasta española después del adiós definitivo de la campeona de España, María Martín, y de la subcampeona, Maísa Lloret, después de los Juegos de Seúl, ha crecido y ha madurado. Ha madurado mucho, lo hemos podido ver en este ejercicio, muy correcto y posiblemente bonificado por las jueces en cuanto a originalidad en los enlaces. Y para bonificar en riesgo tiene que haber hecho tres elementos en máximo riesgo y como máximo un fallo de 0,10 o 0,20. 9,40 fue la nota de Olga Makeba en cinta y la segunda búlgara, Branimira Ivanova, que ha mejorado muchísimo con respecto a esta mañana en los entrenamientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Copia de las soviéticas, vemos en un giro de dificultad superior. 9,50, perdona, 9,50 para Ana Bautista en su ejercicio de aro. Ana Bautista consiguió un 9,50, como ya habíamos dicho, Ibranimina y Manova 9,55 y ahí tienen la clasificación después de dos aparatos. Luca Nueva, 19,05, Ivanova, segunda, 18,95, Mebedeva, 18,90, Silvia Ayustos, 18,80 y Bodak, 18,75. Y ahora vamos a ver otra vez a Silvia Ayustos con su tercer aparato ya en cinta. Ahí está con Emilia Boneva, terminando de prepararse. La cinta le recordamos que tiene que medir 6 metros en total, una anchura de 4 o 6 centímetros y que quizás el aparato más traicionero, porque una relajación en la tensión de la mano del brazo o una pequeña flexión de este, provoca el contacto con el cuerpo, un enrollamiento y que lógicamente eso penaliza a la gimnasta. La cinta le recordamos que tiene que medir 6 metros. La cinta le recordamos que tiene que medir 6 metros. Echábamos de menos a Ana Bautista en la clasificación que nos ha ofrecido la computadora. Efectivamente hemos ido a comprobarlo y Ana Bautista está en segunda posición con 18,95. Sí, porque después del 9,50 que ha conseguido con el aro merecía estar en esa posición. Vemos el final de Silvia pisando la cinta. En un elemento específico está permitido y no se le penaliza. Si eso es en un movimiento que no es específico sería un 0,10 y la posición final del ejercicio. 9,40 para Silvia Ayustos y 9,35 para Larisa Medvedeva y atención a Cristina Kulak-Bichute de Unión Soviética porque tuvo su fallo con la pelota pero no deja de ser una de las mejores gimnastas de esta quinta copa internacional ciudad de Barcelona. Yo creo que de las soviéticas quizá la que más futuro tiene todavía está sin hacer. ¡Gracias! 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 Eva Jiménez, de España, que después de dos rotaciones ocupaba la posición undécima con 18,50. La tienen dispuesta ya con la cinta. Hay que destacar la gran superación de esta gimnasta en muy poco tiempo. Quizá la responsabilidad de verse tan solo con una gimnasta por delante de ella como es Ana Bautista haya hecho que tanto Silvia Ayustos como ella hayan mejorado y madurado muchísimo en esta última temporada después de los Juegos. Sí, porque la responsabilidad de una gimnasta pesa mucho y te ayuda a madurar en la pista. ¡Gracias! 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 Ha tenido que rectificar sobre la marcha porque... Ella terminaba en otra esquina del capítulo de ejercicios. Exactamente. Cuando tienes algún fallo o algún elemento en ese momento decides no hacerlo por si acaso no estás preparada o... Evitando el posible fallo, rectificas la trayectoria y ahora mismo ha cambiado. Ha hecho un lanzamiento de dificultad, es un riesgo. Ahí tenía que haber recogido con las manos. Posiblemente le penalicen porque la cinta no llevaba un dibujo correcto. De todas maneras, también para rectificar sobre la marcha se necesita experiencia. Mucha experiencia. Solamente nos damos cuenta los que hemos visto el entrenamiento. Normalmente las jueces no se dan cuenta. Y mucha sangre fría. Y ahora tienen en imagen la Uga Maquieva, la Uga Soviética. Sexta después de dos rodaciones. Sexta después de dos rodaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Es curioso observar como las soviéticas a las que hemos visto esta mañana en el entrenamiento muy bien parece que han bajado un poquito el nivel y las búlgaras sin embargo ha sido todo lo contrario esta mañana estaban en el entrenamiento bastante flojas y ahora están mucho mejor se han superado mucho las búlgaras, el problema es que las soviéticas han fallado y en cuanto hay un mínimo fallo te vas para atrás, sobre todo la soviética que ha tenido el fallo fuera del tapiz y esta gimnasta incluso ha tenido algunos pequeños fallos en la recepción de la cuerda, ha perdido el dibujo y son pequeñas faltas, creo que es 0-10, 0-10 y significa mucho una puntuación Eva Jiménez consiguió 9-40 y de una española a la otra cuando terminen de unir dos partes del tapiz que parece que se han separado Ana Bautista que no quiere saber nada de nadie cuando va a competir como el resto de las gimnastas se olvidan de todo, se olvidan incluso de sus entrenadoras y de sus jueces Ana Bautista hasta el momento tercera de España en el último campeonato del año 88 y en el 87, repitió posición y el próximo que se celebrará el 7 de julio Sí, es la primera semana 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 Muy correcto el ejercicio de Ana le ha dejado clara constancia de los tres equilibrios obligatorios uno de ellos dificultad superior que se exige con la pelota y ya ha comenzado con un gran equilibrio al principio y la posición final vemos en la repetición un salto, zancada, lanzamiento, voltereta recogida en función dorsal con una mano dificultad superior, ha sido un gran ejercicio muy correcto, muy limpio, ha tenido grandes rodamientos sobre el cuerpo, en este momento sobre el suelo Elegancia, expresión, la posición de la mano libre es muy importante Ibranimina Ivanova, que va en una segunda posición empatada con Ana Bautista Toda vez que se hayan sumado los dos primeros aparatos, ellas están en el tercero 9.40 para Olga Manqueva, la que vimos con la cuerda La cuerda La cuerda La cuerda La cuerda La cuerda La Biblia Ahí tienen la clasificación al término de las cuatro rondas Branimina Ivanova de Bulgaria ha vencido por tan solo cinco centésimas sobre Ana Bautista La búlgara Albena Lucanova ha sido tercera, la soviética Medvedeva cuarta, Silvia Justos quinta